Bueno pues ya estamos de vuelta, arrancando ya la parte definitiva de esta sexta jornada de Superliga Segunda del Corte Inglés. Último partido de la jornada, el partido de las 10 Toad que se enfrentan nada más ni nada menos que E-Monkeys ese de Huesca contra el conjunto de los de David De Gea contra Rebels. Partido en el que además se decide un poco quién se va para el grupo de arriba, para el grupo de los que persiguen, ahora mismo acá se queda solo. Pero bueno, son dos equipos, empezaremos también por supuesto hablando en este caso de los monitos que poco a poco parece que van progresando adecuadamente. Ya fue un equipo que dio muchísimos problemas en el split pasado, que estuvieron a puntito incluso de colarse en playoff. Le pasó algo parecido a lo que comentaba antes Blink de Falcons, hubo un colapsito ahí al final. Han tenido el problema de que ya no pueden contar con hacks a partir de esa segunda jornada, tienen que reconstruirse un poquito a través de Destru. Pero yo creo que las sensaciones son buenas, ¿no, Adri? Sensaciones muy buenas, ¿no? Como cuando en el colegio te ponían el PA, que tus padres se ponían en la medallita, en el pechito y decían, va, el niño lo está haciendo bien, hombre. Pues lo están haciendo bien los monitos, están progresando. Partida buena que hicieron ayer contra Z, es verdad que en los primeros minutos jugaron un poquito a la tortuguita. Es verdad que Destru jugó ese Veigar prácticamente bajo torre, como si fuera un falso Cheraz, pero consiguieron absolutamente todos los argumentos en esa partida. Sí que lograron, no tenían un control del Mava, pero lograron tener todos los dragones y acabó pagando el conjunto maño, ¿no? Acabó pagando Z en una victoria que fue un golpe de la mesa contundente de los monitos que ahora mismo están en disposición, ¿no? Si ganan este enfrentamiento, de colocarse también en esa parte alta de la tabla, entre el conjunto de equipos que lleven cuatro victorias y dos derrotas, ¿no? Después de estas seis primeras partidas, Todd. Bueno, es que es un grupo bastante poblado, ¿no? En el que se ha sumado, después del resultado anterior también, Wizards, que estaba co-líder, ¿no? Con Kasse, ahora se mete aquí en la pelea y el que gane, ¿no? Efectivamente, este partido se va a meter, como decimos, en ese grupo. Insisto, ayer muy buenas sensaciones de A-Monkeys. Es verdad que en parte, ¿no? También fue un poco liadita de los amigos de Z y enfrente, ¿no? Otro de esos grandes candidatos, ¿no? Hacer grandes cosas en la liga, como es este equipo de Rebels, que también ha empezado, yo creo que, bastante fuerte la temporada, aunque quizás a nivel de resultados tampoco les veas con esa fiabilidad brutal que sí que se esperaba de un club, que recordemos, Adri, al principio de la temporada, ¿no? Del primer split, se colocaba tanto a Rebels como a Kasse en un pedestal, que varios equipos apodaron como los intocables y que al final no fue así, ¿no? Se pegaron el batacazo en el primer split, reconstrucción completa del roster, vienen de hacer, yo creo que una muy buena partida contra AIM, Javier ayer que estuvo especialmente acertado, vimos a un Wendel, veíamos justo unas imágenes, una definitiva de Renata espectacular, y bueno, esto que fue pura magia porque es un equipo que además está aprendiendo también algo que es muy importante para estar arriba, que es hay que saber sufrir y partidas como la de ayer sacarlas adelante, ¿no? Exacto, y darles la vuelta, ¿no? Y también no perder aquello que ya tienes también cerrado, ¿no? Porque es verdad que Rebels hace una semana protagonizó de hecho también el comeback, me atrevería a decir, de esta Superliga Segunda, el corte inglés, ¿no? Que hasta los propios jugadores del conjunto de David De Gea decían, hombre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hemos podido perder eso? Pues bueno, también un poquito encauzar la actitud en las partidas para saberlas cerrar. Es verdad que ayer Javier tiró del carro, hizo una muy buena actuación, si no me equivoco, con Ari, y es verdad, han cambiado todo el rooster, Javier es el único, si no me equivoco, que sigues manteniendo, es el que en cierta manera está siendo tu pie de apoyo en esta competición, y me atrevería a decir que el conjunto de Rebels tiene sus luces y sus sombras, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero está en disposición de hacerlo bien y de colocarse en esa parte alta de la tabla. Entramos en los Pixivans, Toad de la mano de Mau, lado azul para el conjunto de los Rebeldes, lado rojo para los Monitos, primeros baneos del lado azul, Lilia y Lulu en el lado rojo, Lucian y Gwen. De momento sin sorpresas, se va a quedar también fuera ese Horn, que ahora mismo ya es, bueno, ha pasado de ser un desaparecido, a ser casi tier ese, ¿no? En el carril central, lo estamos viendo partida así, partida también, veremos que acaba jugando Javier porque puede volver a tener la oportunidad, si quieren, de como hizo ayer, First Pick y Ares a Ari, en esta ocasión quedaba también abierto un campeón, que yo creo que está un poquito más fuerte incluso, creo que es la primera vez incluso en el día de hoy que queda abierto este campeón, es prácticamente permabal, así que va a ser la elección en este caso. Entendemos que para Davis, por supuesto que se puede seguir flexiando el campeón, y enfrente, pues al final la típica, ¿no? Hay que repartir un poquito Power Picks, queda abierta Taliyah, queda abierto el Wukong, yo me llevo uno, tú te vas a llevar el otro, y vamos a ver con qué sigue aquí el de 13 Rebels. Y me ha sorprendido porque yo creía que Vali iba a volver a repetir con Viego, ¿no? Que ya hemos visto que está muy, pero que muy cómodo. Con el Rey arruinado, generalmente, bueno, pues mira, ojo, ¿eh? Ojo ahora mismo que lo enseñaban, no sé si lo están enseñando para ser un poquito traviesos. Sé que lo vas a piquear, ¿no? Exacto, en plan de, bueno, el Wukong me lo quedo yo, el viejo te lo enseño a ver qué hace Vali, si la Taliyah al final acaba en el carril central para Destru o acaba en la jungla. Vamos a tener repetición de Ari Javier, que va a volver a repetir con la mujer zorro de nueve colas, y vamos a tener, hablando de furritos, ¿no? La Nata la enseñaba, veremos a ver si no la banea y Monkis en la segunda rotación de baneos. Fede que se va a jugar ese real Destru, que ahora mismo está enseñando él y Yasuo. Mucha travesura estoy viendo aquí por parte de los dos equipos. Sí, ¿no? Está bien. Exacto, se están un poquito tanteando, ¿no? Pic de confianza, ¿no? Exacto. Diciendo, oye, no sé jugar esto, imagino que aquí pillas el viejo, ¿no? Exacto, yo creo que aquí, pues no, pues nos va a llevar la contraria, se va a ver, va a ver fantasía. En el carril central Destru, que se va a jugar Yasuo. Bueno, en principio, ¿no? Podríamos sacarlo viendo en otro lado, ¿no? Ya lo jugó Federico. Pero va en un Yasuo. Ya lo jugó Federico. Creo que jugaron, de hecho, Yasuo o Gragas en bot. El split pasado, es una opción que está ahí. Creo que hacía bien Rebels, de hecho, asegurando a la Renata, porque ya demostró ayer que es un pick importantísimo para ellos. Yo, si veo a Wendel con Renata, siempre vas a traer la sensación de que puede ganarte, ¿no? Con una buena ulti, como hizo ayer, prácticamente en solo la timpa. Así que tiene muchísimo valor. A ver qué pasa con ese Yasuo. Cuando lo piquea tan pronto el equipo es porque ellos mismos saben que puedes incluso, no sé, igual jugarlo en la Dublin, porque de este equipo ya me creo que Destru juega el Ezreal en medio y veamos Yasuo o Gragas otra vez en bot o algo por el estilo. Al final es un matchup también conocido, ¿no? El Yasuo contra Ari. No hay ningún problema con el muro de viento. Así que, si te lo tenéis que llevar al medio, que imagino que es la idea original, pues no va a haber ningún problema. Y vamos a ver con qué acompañan esto. Porque, claro, hemos visto bastantes veces también a la Yumi como respuesta a Renata, ¿no? Es un pick seguro. Tampoco es que te vaya a meter mucha presión en la línea de ese support. Lo juntas con el Ezreal y luego en late game, madre, Yasuo con Yumi encima… Buena pareja de baile, ¿eh? La gatita va a tener opciones para ponerse ahí, para montarse en las mochilas, tanto para Yasuo como para el Ezreal, pareja de baile habitual. Veíamos que iMonkeys denegaba muchísimo la Champion Pool de Vértigo, con esos powerpicks en el carril superior denegando el Olaf y el Gangplank. Enseña ahora mismo, rayito, la calista, que podría acabar siendo la pareja. Pues finalmente va a ser retweets. Vamos a tener a la ratita. Cuidado, ¿eh? Renata Glass, que ya hemos visto que es una dupla que funciona muy, pero que muy bien. Y nos falta por saber cuál va a ser ese matchup, sobre todo en el carril superior, con qué se va a enfrentar Vértigo, que parece ser que va a ser finalmente Vladimir. Vamos a tener al Conde, al Vampiro en el carril superior y nos falta por saber qué es lo que va a acabar pasando con la jungla, ¿no? Si Manolo Gap va a acabar jugando… Imagino que sí, ¿no? Exacto. Será Talía para Bali. Talía va a ser para, exacto, para Bali, ¿no? Finalmente, veremos a ver, le faltaba un poquito de iniciación, le faltaba un poquito de aguante. Va a ser Sion para el carril superior, va a ser Sion para Manolo Gap. Dos matchups, dos drafts bastante interesantes, sobre todo en el carril superior. Tanto Vértigo como Manolo Gap con ese Vladimir y ese Sion. Vamos a ver cositas. Y lo que tú bien dices, ese Yasuo, el Yasuo de Destru, que va a tener la posibilidad, ¿no?, de que la gatita en el mid-game y en el late-game se suba encima y el doble combo, ¿no? El combo primero con el capítulo final y luego también quizá con el knock-up de Manolo Gap, habilites a ese Yasuo y te haga, bueno, te haga todo el lío con la ulti. Es curioso, ¿no? Además, Vértigo que Blain piqueaba sin ningún tipo de miedo ese Vladimir. Le da igual lo que le pongan delante. Me he quedado con las ganas, pero tengo que admitir de que se jugase Manolo directamente ya el malfite, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de Sion directamente? Malphite y el combo con el Yasuo, ¿no? El de plata, el de oro, que hemos visto que a este nivel también funciona, ¿no? Incluso si te lo tienes que jugar en un mundial, te lo vas a jugar sin ningún tipo de problema. Al final se queda un poco a medias. Con Sion lo puedes hacer, ¿no? Tienes la Q, tienes también la definitiva, pero es un poquito más difícil, ¿no? Quizás de activarlo. A cambio tendrás una fase líneas también algo mejor, en la cual, de todas formas, pues Vértigo va a poder escalar de gratis, ¿no? Con el Vladimir. Es curioso porque lo habíamos visto también en partidas anteriores, ¿no? Con el Kasadin, que no era tampoco el único AP. A Vladimir le pasa algo parecido. Te gusta, ¿no? Busca siempre ser la única fuente de daño mágico para que no haya MR, o al menos sea ineficiente en el equipo rival. Era algo que veíamos también que podía llegar a acusar Falcons en algún momento. Aparecía ese sorbe maleficios en el Real. Son ítems que pueden molestar mucho a este tipo de campeones. Al final estás juntando Vladimir y esa Arya en el mismo equipo. Ayudas a que ese Sion pueda ser prácticamente inmortal. Sobre todo hasta que pueda llegar a empezar a pegar un poquito el Twitch. Por lo tanto, sí que creo que va a haber alguna etapa de la partida, Adre, donde esta composición puede llegar a tener algún problema, ¿no? Vemos si son capaces de solventarlo, pero eso, si empieza a aparecer algo de MR hasta que pueda escalar del todo el Twitch, no va a ser fácil tampoco para ellos. Y es verdad que Vladimir tampoco es un campeón que tenga un rango excesivamente grande, ¿no? Sí que es verdad que puedes denegarle muchísimo a Sion, básicamente por las habilidades que tiene el Vampiro. Ah, pero es línea de Farmer y ya está. Exacto, realmente no creo que en ese carril superior vaya a haber tampoco muchísimos lances. No se van a buscar demasiado tanto Vértigo como Manolo Gap. A fin de cuentas también el Sion va stackeando vida. Vladimir es verdad que se tiene que poner muy encima tuyo para que realmente pueda acabarte borrando. Pero bueno, interesante también lo que puede ocurrir en los combos de las peleas. Yo también había pensado en lo del Malfa y digo, vamos a hacerlo fácil, ¿no? Porque en Superliga Segunda la fantasía un poco, ¿no? Del Wombo Combo, habilitamos a Yasuo, último aliento y que haga de las suyas. Pero bueno, lo ha querido hacer así. Me ha sorprendido también Bali apostando precisamente por la tejedora, ¿no? En este caso por Talilla en vez de por Viego, cuando al otro lado tenías un Wukong, que es como la respuesta habitual al Rey Mono. Y luego en los carriles inferiores, pues bueno, dos Borlains, que es verdad que en los primeros minutos a priori por el pokeo del Ezreal, pues a lo mejor sufre un poco más rayito, pero claro, estás diciendo que Yumi en los primeros compases tampoco es que marque mucho la diferencia. Entonces, Fede tiene que jugar muchísimo con el rango para que no le acaben comiendo. Twitch también es un campeón que en la fase de líneas sufre mucho porque hasta que no consigue literalmente tener dos o tres objetos, la rata va un poco por detrás. Claro, tú para tradear con un Twitch básicamente lo que tienes que hacer es pegar bastantes autoataques, ¿no? Antes de poder explotar el veneno. Bueno, no suele ser fácil. Ahora es verdad que he podido plantear bastantes, pero claro, en ese rato, en el tiempo en el que tú pegas los tres, cuatro o cinco ataques, Ezreal y Yumi ya te han partido la cara, ¿no? Es lo que acabamos de ver ahora. Vuelve a ser también. Es que yo creo que todas las líneas realmente vuelve a ocurrir un poco lo mismo. Son líneas donde tampoco hay una capacidad de all-in espectacular por parte de ninguno de los dos. Sí que el nivel 1-2 de Renata, lo hemos visto últimamente bastante, te puede dar un susto. Así que respeta aquí muy bien la dupla de Imongees, pero por lo demás, es la historia de no solo de esta liga, sino prácticamente de este meta, ¿no? De todo el mundo feliz farmeando. Exacto. Los primeros minutos, paz y concordia. League of Legends for the Peace. Nos damos la mano. Bueno, ¿me intentas hacer daño? Te doy la mano, te doy un abrazo, no pasa nada. Seguimos farmeando, la vida es feliz. Los primeros minutos de este 12.10, todos somos amigos, Todd. Menos mal que todavía no ha llegado la Sejuani Top, ¿no? Y estas cosas que estamos viendo también en la LPL, ahí en China. Porque bueno, ya es la sagrada trinidad elevada al máximo exponente, ¿no? Imagínate, Sejuani en top tranquilita, en medio un Cherace juguetón, o un Azir, ¿no? Un mago de estos. Y luego en Bot, pues que vuelva Felios, Jinx y compañía, ¿no? Es que es un poquito ese rollo. Y decían antes, ¿no? Los jugadores que, pues hasta que no aparecen las grandes ligas, el meta está como un poco por descubrir. Pues ya estamos viendo, ¿eh? Lo que están jugando en estas ligas. No se van a complicar mucho la vida. Hay alguna excepción, evidentemente. Pero que se puede seguir jugando, lógicamente, al Snowball. Yo te digo una cosa. Pero generar un poquito de eso. A mí lo que me apetece, sobre todo, es que cambie un poco también el meta en la jungla, ¿no? ¿Verdad? Llevamos como dos, casi tres parches desde el MSI, ¿no? Realmente desde el Mid-Session Invitational, que solo hacemos que ver, pues, al monito. Prácticamente has cambiado. Ahora tenemos a Taliyah, pero... Has cambiado a Lissin y Sinzao, ¿no? Quizá que se jugaban antes por Taliyah y Wukong. Que tampoco hay mucho más. Y el Wukong ya estaba en el parche del MSI. Lo que pasa es que antes ahí era permaban y alguna vez se queda abierto. Pero vamos, sigue siendo parte del plantel, digamos, titular de personajes de la jungla. Y a la hora de la verdad es eso, ¿no? Es que el core de campeones, salvo alguno, ¿no? Que pueda parecer... O sea, este draft de Rebels, si quitas el Twitch, es perfectamente draft de MSI. Exacto. Un draft como el que nos tiene acostumbrados, ¿no? Cuidado, Vale, que quería meterse en esa botlane para intentar encontrar a alguno de los botlaners del conjunto de los rebeldes. Finalmente parecía que no. Se montaba la Yumi de vuelta a la espalda de Federico. Volvía ahora también haciendo travesuras de las suyas, ¿no? Ya sabes que Yumi es caprichosa, es como un gatito. Ahora te quiero, ahora no. Ahora voy hacia ti. ¿Me vas a dar de comer tú? Pues bueno, estoy contigo, ¿no? Si me va a dar de comer otro, pues te abandono. Es un poco cruel, ¿no? Así son los gatos, ¿no? Cuando les apetece, les interesa, van contigo, ¿no? Eres una persona de gatos, tú. Sí, luego, yo sí, yo tengo a uno, un buen chaval, la verdad, mi gato. Pero es un poco eso, ¿no? Ahora a Fendras, a Yumi, ¿no? Le interesa estar con el AD Carry, ¿no? Porque te ayuda, ¿no? En la fase de líneas, te da el oro, ¿no? De los minions. Pero luego, cuando te tenga que traicionar para irse con el Yasuo, lo va a hacer sin ningún tipo de problema. Así son los gatos, ¿no? No lo va a dudar, ¿no? Te va a dar la espalda, no va a mirar para atrás y decir, ahí te quedas. El capítulo final. Gracias, ¿no? Exacto, gracias por el aporte, crack. Por lo que has hecho por mí. Todo lo que has hecho. O gracias, ¿no? Por limpiarme el cajón de arena, pero ya, adiós. Ya me acordaré, ¿no? Cuando me apetezca. Si vuelvo a tener hambre, pues nos volvemos a ver. Si no, cuídate. Un beso. Así son. Pero bueno, ahí tenemos a Davies, que va a reclamar el primer dragón de la grieta, dragón de océano, que va a ser para el conjunto de los rebeldes. No hay pingueos en el mapa. Nadie lo va a contestar por parte de los monitos. Primer objetivo neutral. Que se va a llevar el conjunto de David de Gea. Y no hace gracia, ¿no? Ves los marcadores de cómo vienen los dos equipos a este encuentro, a este final de primer tercio, ¿no? De split de verano. Vienen en la misma situación, realmente calcada, ¿no? Tres victorias, dos derrotas. Está en tu mano ahora mismo. Si te llevas esta partida y cierras la jornada, no solo te vas al fin de semana, ¿no? Con una alegría, sino también te colocas en esa parte noble de la tabla. Ojo, con el tradeo en esta botlane. Finalmente creo que, sin más, ¿no? Vamos a ver poca acción en este carril inferior, Toad. Claro, es que tradear al final contra Yuumi, ya sabes, que no te suele rentar, ¿no? Porque te cura y tú no normalmente, ¿no? Así que es un poquito complicado, pero no es tu idea tampoco. Tradear contra ellos, solo necesitas que Twitch farme lo máximo posible y ya está. No tiene mucho misterio el planteamiento de esta fase de líneas. Así que veremos cómo avanza, porque es verdad que es una partida tal y como está la liga. Aunque estemos todavía, esta sea la sexta jornada, es que ya, al menos yo tengo la sensación de que todos los partidos son claves, son importantes, ¿no? Porque UniMonkeys empezando 4-2, me parecería una brutalidad. Al mismo tiempo, si Rebel después de los cambios, siendo lo ambicioso que es este proyecto, empieza 3-3, sería liada, ¿no? Es que es lo que tiene muchas veces también el LoL, ¿no? Que la inmediatez, lo importante que es el cómo están las cosas ahora, hacen que un partido de jornada 6, es que pueda marcar, de hecho, el resto de la temporada. Y además recordemos, ¿no? Que Rebels viene de haber sido el único equipo, de momento, ¿no? En este split, que ha hecho sangrar al equipo, bueno, como decía hoy Java, ¿no? Somos divinos. Iba vestido de Jesucristo. O bueno, al equipo de endiosado, ¿no? En cierta manera, esta Superliga Segunda, el corte inglés que es K6 Sports, que de momento el único que le ha hecho sangrar, el único que le ha hecho bajar a tierra, tocar, poner pies en polvorosa, que diría mi padre, ha sido el conjunto de Rebels. Es verdad que luego han tenido sus más y sus menos. Han tenido, como bien decía yo, luces y sombras, partidos para olvidar. Los propios jugadores lo decían. Pero bueno, se espera mucho de este proyecto, al menos sobre el papel. Proyecto ampliamente ambicioso, del que todo el mundo decía en el split de primavera, ¿no? Que era la otra alternativa al imperio, al emporio de K6 Sports. Y ojito, esta pelea por el rojo, el ciclón que es bueno, va a ser primera sangre para Rebels. Va a acabar cayendo Bali, que le acaban calzando. Le comían la tostada Javier y Davies. Buen combo de los dos. Gastaba la ulti el rey mono. Bueno, un bufo rojo que le ha costado la primera sangre al conjunto de los monitos. Bueno, oye, me ha salido carete. Desde luego que gratis no ha sido y no solo eso. Porque además, este heraldo que tiene toda la pinta de que va a ser para Rebels. De momento, lo que es el early game. Primer dragón, primera sangre, primer heraldo. Maravilloso. Poco más se puede perder. Y es la típica, ¿no? No es un Kasadin, pero sí que es un Yasuo que le cuesta más ganar la prio. Y aquí Bali, por la típica de este tipo de personajes en la jungla, ¿no? Que limpian muy bien los campamentos, lo que tú quieras, pero en el uno contra uno. O si te invaden y te intentan atracar, es que estás muerto, no hay mucho más. Nada, te han hecho el combo perfecto y además te han colocado Javier, ¿no? Con el corazón, que es que lo vemos muy enchufado. Yo no entiendo cómo realmente después de la partida que hizo ayer el midlaner español de Rebels con Ari, le has dejado abierta a la mujer zorro, ¿no? Otra vez más. Cuidado con Yasuo que se calentaba por delante. El corazón que era bueno, tan que daba muchísimo daño. Destru, que va a intentar marcharse. Llega Bali para ayudarle con Yumi a la espalda. Va a ser un 3 para 1. Se acaba llevando el asesinato Destru. La gatita que ayudaba, entraba perfectamente Bali. Y nos pone en el carril superior, ¿no? Donde Vértigo y Manolo Gab, pues se siguen dando. Yo te doy un hachazo ahora. Yo te succiono un poquito la sangre. No pasa nada, ¿no? Si Sion es una bola de carne, tiene sangre para dar y para donar. Tal cual, ¿eh? La verdad que sí. La verdad que la tranquilidad, además, la está valorando. Fíjate el matchup, ¿ves, de la tople? Es que lo veníamos diciendo. Farmeo, no se va a matar ninguno de los dos. Calma. El que sí que está sufriendo un poquito más, evidentemente, en la jungla Bali. Pero es la típica, ¿no? Prioridad no tienes en ninguna línea prácticamente. Quizás en Bote, cuidado, ¿eh? Esto sí que se sale un poquito más del plan. Uy, Manolo Gab, que le temblaban las piernas, le ha forzado el destello a ese Sion. Lo ha hecho bien Vértigo. Y Manolo Gab, que yo no sé si realmente hubiese caído, hubiese sido asesinado. Yo no sé si el flash realmente ha sido un poquito precipitado. Pero bueno, aquí tenemos también en la botlane, cuando Federico se queda solo, ¿no? Porque la gatita se va de aventuras como si fuera un aristogato por el barrio. Se queda completamente solo el niño rubio en la botlane. Y tiene problemas, ojo, que le van a colocar el heraldo en este carril inferior. Lo está castigando y Monkis ese de Wesky intentando que no golpee. ¿Va a acabar gol? Pues no, lo va a acabar. Esmaiteando Bali. Han impedido que ese heraldo golpeara en la estructura del carril inferior. Muy listo ahora el conjunto de los monitos. Y quizá un poquito precipitado el conjunto de los rebeldes. Cuidado, ¿ok? Segundo dragón de la grieta. Dragón a Hextech que está ahora mismo en el río. Lo va a reclamar el conjunto de los monitos. Que quieren cortar esa condición de alma temprana. Para que precisamente Rebels no pueda fantasear un poquito con esa alma. De momento, dragón de océano y dragón a Hextech fuera. ¿Podríamos soñar con una alma infernal en esta partida, Todd? Bueno, estaría bien, ¿eh? Estaría bien y además le daría bastante, bastante picorcito aquí al asunto, ¿eh? Porque imagínate un alma infernal. Con Vladimir, con Twitch, con Yasuo enfrente, ¿no? Sobre todo con Taliyah. Cuidado aquí, Manolo, ¿eh? Y ojo con Davies, ¿no? Que le entraba a tradearle a Manolo Gap. No sé muy bien para qué. Porque era muy difícil. No hay daño suficiente realmente. Para bajar a ese Sion ahora mismo. Es verdad que está a nivel 9. Que aún no tiene completado ningún objeto entero. Pero claro, es que es un Sion. Es que tiene muchísima vida. Y el monito está en la misma situación, ¿no? Aún nos ha completado el desgarrador divino. Con lo cual, pues tampoco le vas a escalar ese daño por vida, ¿no? Y realmente Manolo Gap va a decir, bueno, sigue... Bueno, lo ha completado ahora, ¿no? Ha baqueado Davies en este back. Ya tiene el primer objeto. El mítico. Y poco más. De momento, tranquilidad en estos primeros compases. Un dragón. Igualdad en el marcador de dragones para ambos equipos. Igualdad en el marcador de oro. Igualdad en el marcador de asesinatos. De momento, oye, todo en el guión más o menos previsto. Puede haber alguna kill, ¿no? Por alguna escramuza, por alguna pelea. Es algo que evidentemente puede llegar a pasar. Pero en general, tampoco demasiada acción, ¿no? Por el tipo de campeones que estamos viendo. Porque tampoco tienes demasiada facilidad para gankear líneas. Porque por una parte, es verdad que, por ejemplo, Sion recibe bastante bien los gankeos. Pero es que enfrente tienes a Vladimir, ¿no? Es especialista en evitarlo, ¿no? A ver quién gankea a Ari. Después del 6, sobre todo. Entonces, entre que es difícil, ¿no? Gankear cualquiera de las líneas. Que los dos equipos están de chilling escalando. Para mí, mejor Rebels. Eso sí, yo creo que al menos es más fácil de evitar. Una teamfight de late game, pues siempre puedes tener, ¿no? Un muro perfecto de Yasuo. Un combo espectacular, ¿no? De levantar a dos, tres personas y que después Fede pase un poquito la escoba. Pero ya hemos visto en este meta, Dare, lo que puede hacer un personaje como Twitch, ¿no? Con cuatro ítems. Es que te huela, ¿no? A la combo entera. Dependes 100% de cazarle rápido. Tienes a eso también su mal el Vladimir. Que ya sabemos que el EDM es espectacular. Así que los dos equipos, especulando aquí un poquito. Veremos qué pasa también de cara al segundo dragón. Porque como no hay tampoco ninguno, ¿no? Que haya acumulado los dos primeros y que pueda llegar a meter esa presión al equipo rival. Es que tú ves igualdad absoluta del marcador y dices que tampoco me quiero meter en ningún lío. Bueno, partido que te da para cenar, ¿no? Ojo con el muro de la tejedora que era buena. Se metía con todo Bali por delante. Bien bueno. El rayito que tenía que salir de ahí no le consumían el destello. No gastaba el flash. La intención era buena para el jungla del conjunto de los monitos. Fue, bueno, lo vio venir, ¿no? En cierta manera es verdad que no le aisló ese muro. Se posicionó bien rayito al otro lado del muro. Le querían hacer la de la guerra frío un poco, ¿no? Dejarle en el Berlín occidental, en el Berlín oriental, ¿no? Se iba a quedar rayito pasando frío. Pero bueno, al final se ha quedado en el de occidente. No ha habido problemas para el tirador de Rebels. Y de momento tranquilidad. Los dos equipos escalando minuto a minuto. Veremos a ver qué ocurre con los objetivos ahora. Cuando aparezca ese dragón en un minuto y medio. Lo que sí que hay ahora mismo es el heraldo. El segundo heraldo de la grieta que ya ha aparecido. Vemos Pinks ahí por la parte del conjunto de los rebeldes. Que van a intentar reclamándolo. El primero no le ha salido muy bien, ¿eh, Toad? Lo han querido echar. Yo creo que se han precipitado. Y no has conseguido absolutamente nada. Vamos a ver, ¿eh? Porque lo que es objetivos neutrales. Ya lo hemos visto. Salvo ese dragón, el segundo, que se ha podido llevar y Monkeys. Monólogo absoluto de Rebels. El dominio en cuanto a ese sentido, David. Bastante, bastante claro. Aunque claro, ya en los próximos minutos. Yo creo que ya se va a ir viendo un poquito más cómodo y Monkeys, ¿no? Ya tienes, ya subo nivel 11, ¿no? Con un primer ítem que es muy importante. Con ese escudo para que no te bursten. Las botas también mejoradas. Ya empieza a picar también un poquito Bali. Cuidado, cuidado, cuidado. Que el combo era bueno. Le soltaba las cartas eternas. A Javier le fallaba el corazón de Struc, que se marchaba. Estaba rayito también por ahí. Le volvía. Le flasheaba hacia adelante Javier para intentar colocarle el corazón a Struc y hacerle el combo completo. Se salvaba el midlaner. El heraldo que lo ha echado precisamente en ese carril superior para tirar. Bueno, no ha sido la primera estructura, ¿no? Ha sido primera estructura, realmente. Un tiro prácticamente a las dos a la vez. No sé para quién ha sido la primera torreta. Creo que la primera torreta fue la del carril inferior. Puede ser para ahí Monkeys. Pero cayó también la torreta del carril superior, ¿no? Por ese heraldo del conjunto de los rebeldes que lo colocaban en el carril superior. No sé quién fue realmente el que se llevó la primera torreta. Lo que sí que tenemos es el tercer dragón de la grieta. Va a ser dragón de montaña. La alma va a ser de montaña. Cuidado, ¿eh? La alma de montaña también para ese Sion. Que puede hacerlo aún más tanque, ¿no? Si ya es una bola de carne enorme el top laner, pues aún se va a hacer más. Manolo Gant más duro, más duro que la piedra. Se lo lleva y Monkeys ese de Huesca. Dos dragones a uno. Curioso además, ¿no? Buscaba muy pronto Manolo ese cortacuras. No le apetece el sustain infinito y limitado de Vértigo en el puro uno contra uno. Que igualmente, ¿eh? 180 minions casi, minuto 17. Vértigo está bastante feliz, ¿eh? Con cómo ha empezado la partida. Ahora el emparejamiento es de Yasuo contra Vlad. Y mira, acaba de encontrarse aquí a Bali de cara. Uy, que le tenía que quemar el flash. El jungla del conjunto de los rebeldes. Davies, que salía por ahí. Si feicheas a Talilla. Ha feichequeado sin ningún tipo de visión ni nada. Le estaba esperando el muro de la tejedora de Bali. Que quiere acabar con Davies. Se le echa con todo por delante. El monito intentó escaparse la piedra que era buena. Acaba cayendo Davies. Jungla, que se carga Jungla. Simio no mata. Simio no. Es que resulta que Talilla no es un mono. Con lo cual, sí que puede acabar asesinando al rey mono. Segundo asesinato para el marcador de los monitos. Bueno, decía que no es un mono. Está representando al conjunto de los monitos. Y te acabas de cargar al monito del otro equipo. César del planeta de los simios está ahora mismo llorando. Simio mata a Simio ahora mismo. Tal cual, exacto. Tal cual, ¿eh? Bueno, pues detallito aquí. Porque además ha sido realmente solo kill, ¿no? Muy inteligente Bali. Primero el combo directamente en la cara a Gukon. Y después la definitiva maravillosa para asegurar la kill. Conseguir también el control de esta zona del mapa. Ya son dos dragones también para ellos. Así que pueden ser unos minutos importantes. Para el conjunto de los monos de Huesca. Que vamos a ver si son capaces de meter algo de tierra de por medio. Porque, insisto, a mí es que entrar a late game contra Vladimir, contra Twitch. Siempre es un riesgo, ¿no? Por mucho que tu combo, como decía antes, tampoco es que escale particularmente mal, ¿no? Y sin haberle sacado realmente una ventaja palpable, ¿no? Realmente el marcador de oro está sumamente ajustado. Hay 800 de diferencia. Tienes un dragón más, pero en cuanto a asesinatos en las líneas que tengan una prioridad, ¿no? Que estén a priori mejor sentadas en este minuto 19, no tienes nada. Es verdad que Destruz ha llevado un asesinato. Que Talilla tiene un asesinato también. Pero, por ejemplo, tu botlane no ha conseguido absolutamente nada en esos primeros compases de partida. El top laner lo mismo. Manolo Gap ya era evidente que no iba a rascar nada. Lo único a lo que te puedes agarrar es que Destruz en una pelea, en un objetivo ahora, se lleve, por ejemplo, una doble, ¿no? Se ponga muy por encima y empiezas a hacer de las suyas. Cada minuto que pasa realmente son más argumentos que puede tener Rebels para llevarse esta partida. Si no cambia esto, si no hay una escaramuza que fuerce, pues un desbalance un poquito en el marcador, ¿no? Bueno, vimos ayer un poco también de lo que es Kapad, ¿no? El equipo de Rebels que muchas veces, pues, nunca sabes, ¿no? Dónde puede aparecer Javier. En esta partida no ha sido capaz de sacar tanta ventaja, ¿no? En las side lanes simplemente saltándose oleadas como ayer. Por lo que comentábamos del drag, ¿no? Porque ir a gankear con doble AP, ¿no? Vladimir más Arya, un Sion, es prácticamente imposible que lo vayas a matar. En bota es real o lo mismo, ¿no? Así que no han podido buscar esas ventajas que tanto les gustan, ¿no? Porque moverse por el mapa con Twitch invisible más Arya, sí que invita a ser peligroso y complicado, ¿no? Pero es que Imonkis está respetando muy bien, jugando con la distancia y tranquilamente evitando, ¿no? Que pueda llegar a ese punto fuerte de Rebels que aún así, yo creo que sí que estaba demostrando que es un equipo que el mapa moviéndose, ¿no? Gestionando también un poquito, pues, veíamos esas placas antes, ¿no? El intercambio de torres no lo hace mal. Pero que por matchups también, pues, en bot te has quedado un poquito por detrás. En medio son 20 minions. En la jungla 30 y algo. Así que es un sangrado que no es preocupante. Es poco a poco. El global de oro son 800 solamente. Pero sí que ves la tendencia, ¿no? De que Imonkis no solo le está jugando de tú a tú, sino que en algunos casos le está metiendo mucha presión. Está presionando, ¿no? A nivel de farmeos sobre todo, lo hablábamos. Pero bueno, también es verdad que Vertigo está farmeando. Minuto 21, 230 minions. Es que el Vladimir ese ahora mismo es literalmente una máquina de farmear, ¿no? Pasan los minutos, sigue farmeando a priori con total paz. Porque no le está Manolo Gap apretando las tuercas en ningún momento. También lo está haciendo por el lado de los monitos, precisamente Federico. Que ya sabemos que es un chico que realmente funciona muy, pero que muy bien el rol de tirador. Y además es real, pues que es un pick de confort, ¿no? Un pick que realmente se le da bien. Está ahora mismo tranquilo. Tienes a Yumi encima, con lo cual tampoco tienes ningún problema. Pero bueno, está a punto de llegar el tercer, el cuarto dragón de la partida. Le gastaban el flash a Bali, que le quería cazar Javier, que gastaba la definitiva. Era buena la intención, porque acabas de ganar la prioridad en esa zona del río. Vas a iniciar el dragón, la danada certera, que era buena. Castigaba muchísimo a los jugadores de Rebels. Va a intentar entrar con todo Manolo Gap, que iniciaba. Se va a meter con el knock-up. Entra con el capítulo final. Davis con el ciclón ahora mismo. Destruyó en medio de todo el mundo. Acaba cayendo el midlaner. Se lo lleva a Vertigo. También explota Fendras con la gatita. Ahora explota también Bali. Esto es un 3 por 0 para Rebels. Se marcha Manolo Gap, el dragón que le está saliendo muy, pero que muy caro al conjunto de los monitos. Acaba pagando también con la vida. Manolo Gap, 4 por 0 para los monos. Y es verdad que no has... Bueno, has conseguido el dragón, es verdad. Te lo has llevado, pero los asesinatos los ha cosechado todo Rebels. Que ahora mismo te inicia el varón Nashor. Y cuidado, porque es verdad que ahora van 1000 de oro por encima, pero con el varón te van a dar un buen golpe sobre la mesa en esta partida. Ya no solo es la diferencia de oro, sino que tú has apostado claramente y tu gran baza es el alma. Va a ser muy tan que el Sion, hemos comentado antes, incluso el propio de Real, Yasuo. Va a ser difícil que te gusten, pero no creo que sea suficiente como para asegurarte de ganar cualquier teamfight. Y no solo eso, por mucho que tengas 3, tal y como va a estar la partida después del Nashor. Creo que va a ser muy fácil para Rebels controlar el mapa a partir de ahora. Y eso hace que aunque estés a un dragón, vaya a ser difícil. Te puedas asegurar el cuarto y por tanto el alma, porque va a tener, como decimos, el control del mapa seguramente Rebels. Van a poder rotar antes al dragón. Y casi casi estás obligando a que Monkeys tenga que buscar una teamfight milagrosa, un robo por parte de Bali, algo por el estilo. O de lo contrario, es que igual ni siquiera llega ese alma, lo que es el estado de la partida. Realmente es bastante bueno para Rebels. Vemos a Twitch muy cómodo, Rayito que yo creo que firma quedarte un poquito por detrás en farmeo a cambio de no morirte. De tener los dos ítems más importantes también de este campeón completados. Vladimir ha tenido una fase de líneas, tranquila no, tranquillísima. Por encima de los 10 minions por minuto. Dos ítems y medio ya también. Yo creo que han acelerado mucho más de lo que te podrías esperar. Firmas desde luego estar a minuto 23 en este estado de partida, en frente a lo que decimos. Está chilling el vampiro. Está chilling. Ha tenido un early muy, muy, muy tranquilo. El Vladimir de vértigo. Oye, te digo una cosa. En la pelea me ha gustado mucho el flash ulti que ha hecho Rayito en el pit del dragón. Le iban a cazar a la ratita. Ha flasheado. Se ha encarado, ha invocado a gol. Se ha tirado la ulti y ha castigado con ese rango tremendo de la definitiva de Twitch a todos los jugadores. 1-0-3 para la ratita, que a priori esto le da muchísimas más herramientas. Es verdad que sales de la fase de líneas complicado. Cuidado con Destro ahora mismo en el carril inferior que se está calentando. Con vértigo. Es un 2-1 debajo de Torre. El último aliento, que era bueno. Vértigo que va muy cercado. La torre que la tanquea. Acaba cayendo el top laner de Rebels. A cambio, Javier se lleva el asesinato de Destro. Pero mira Manolo, eh. Es un 1-1. Y Manolo Gap. Pico, pala. Pico, pala. Pico, pala. Soy un Sion. Te juego en la Asylum. Ahora es mi momento de brillar. Con el Hull Breaker. Tirando las torretas. Lo que hace bien un Sion. El Sion que a todo el mundo nos gusta que nos toque en nuestras partidas. Luego te toca un tío. No es el de Devaus. Eso es. Con la Voil esta de daño las tiras más rápidas. Al final tienes el de moler. Para acelerar un poquito. Para poder rematar. Pero claro, no metes tanta presión. Nunca jamás. Lo hicimos todos los días. Parece que hay que seguir recordándolo. Splipus. Contra Nasor. Sale mal. Duele, ¿no? Al final es una torre por dos. Como mínimo. Más uno por uno en kill. Podría haber sido peor. De hecho, ahí los normales. Es que el dive salga bien. Y sea un desastre. Pero bueno. También es verdad que no lo tenía fácil para defender. Quizás. Pues oye. Contra Nasor dicen. Al menos me llevo algo. Ya que las torres las voy a perder igual. Mete un poquito de presión por aquí. Así que menos da una piedra. Como se suele decir. Y ellos saben que posiblemente. La teamfight de posible alma. De cuarto dragón. Pueda marcar un poco la partida. Porque si ahora mismo hay monkeys pierde otra teamfight. Ya el Vladimir se te va de las manos a un nivel excesivo. Rayito que va a pillar tercer ítem. Cuidado aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado la calentada. El ciclón de Davis que entraba con todo. Se queda en medio de tierra de nadie. Destruy que intenta marcharse con los minions. Le van a acabar cazando. Cae el midlaner del conjunto de Huesca. El corazón que era bueno sobre Manolo Gap. Ulti de Renata en medio. Capítulo final de Yumi. Que no acababa conectando a ninguno de los jugadores de Rebels. Esto es un 1-0 para el conjunto de los rebeldes. Pero ha contestado con esa estructura de Tiger 1. De Tier 1. En el carril central. El conjunto de los monitos. Empate ahora mismo en cuanto a estructuras. 4-4. Es verdad que el carril inferior tiene la prioridad el conjunto de Rebels. Y en el carril superior la tiene el conjunto de los monitos. Pero bueno, la pelea esta, la teamfight un poquito forzada. En cierta manera. Se veía en tierra de nadie Destruy. Intentaba salvar los muebles como podía. Al final acaban escupiendo la ulti. La definitiva a todos los jugadores. Y no acaba llegando la sangre al río. Podría haber sido un desastre. Sobre todo para Rebels. Si ese capítulo final acaba impactando en los jugadores. Y los deja vendidos justo en el medio. Hay teleport en el carril central. Vuelve Manolo Gap. Que ahora mismo está jugando un árabe. Los dos equipos. A ver cuál de los dos se equivoca cuando hay una cazada. Y está por la cazada desde Javier. Con el corazón que impactaba sobre Manolo Gap. Le descargan absolutamente todo el daño posible. Sigue tanqueando. Ese sí. El vértigo que hace el combo hacia adelante. Fede que quedaba muy tocado. Pero le curaba a Fendras. La gatita que la tiene subida a la mochila en la espalda. Va a haber dragón. Puede ser alma. Otra vez Javier. La ulti de Bali que era buena. Se metía absolutamente con todo. Manolo Gap en medio de todo el mundo tanqueando. Acaba explotando Destru. Acaba explotando Bali. Se defiende Federico. Como puede. Le van a acabar cazando. La doble que es para Rayito. Que ahora mismo va a acabar castigando también a la gatita. Se va a acabar llevando Javier el asesinato. Doble para Rayito. Doble para Javier. Ace para Rebels. Y ahora mismo que cortas no solo la condición de alma. Sino que además le has hecho un ace al equipo contrario. Lo veíamos venir. El que avisa no es traidor. Está muy bien tener tres dragones. Pero con la teamfight posterior. Después de haber asegurado ese tercer objetivo. Perdían por completo el control del mapa. Asegurar el cuarto. Que iba a ser muy complicado. Y de momento. Pues en esta primera oportunidad que han tenido. No lo han conseguido. Llegaba antes. Es verdad hay monkeys. Pero lo hacía también muy bien. Como se posicionaba Javier. Paraba en seco. En este caso al Wukong. Y Rayito que mantenido la distancia. Es que por mucho que no puedas tampoco hacer daño a la backline. Que no lo necesitas. Porque están tanto Javier como Vértigo pegando a esos carries. Simplemente. Con que el Twitch no tenga peligro de morir en ningún momento. Como ha sido esta ocasión. Ya estás bien. Es que casi ni le han tocado realmente a Rayito. Entonces tienes al carry principal. Que es ese Twitch. Que aunque no es todavía su momento. Pues no ha corrido ningún peligro de morir. Pero luego lo que es más importante. Es que tanto Javier como Vértigo. Han estado gratis en esa fight. Y cómo está Javier con las cazadas. Cómo está Javier con esa Ari. Lo hizo ayer. Lo vuelvo a hacer ahora. Una participación de más del 50% de Kill Participation. Realmente está siendo sumamente incisivo. Y iniciando la gran mayoría de las cazadas. Pero bueno. Esto se le ha puesto bastante de cara al conjunto de los rebeldes ahora mismo. 6.000 de oro de ventaja. Has cortado la condición de alma. Que era el guión al que se agarraba el conjunto de Huesca. Estás ahora mismo zoneando el varón Nashor. Y esto le queda a Monkis. Y tienes bastante control sobre el mapa. Es verdad que Manolo Gap te lo intenta devolver con ese crossmap en el carril inferior. Tumbando esa torreta de Tier 2. El Nashor que lo está haciendo ahora mismo el conjunto de los rebeldes. Vértigo zoneando para evitar que lleguen los jugadores de E-Monkis. La vida del Nashor que no para de bajar. Es Barón Nashor para el conjunto de los rebeldes. Van a forzar la pelea. Ojo ahora mismo E-Monkis que tiene que recoger los bártulos. Se tiene que acabar marchando de la zona del río. La diferencia de oro Toad que cada vez es mayor. Y un Javier que lo fallaba y todo en el arbusto. Ha quedado un poco el momento cómico. La verdad. Y aunque así lo importante. Objetivo Nashor ya da diferencia de oro en el marcador. Lo estamos viendo. Empieza a ser más que importante. Se te ha ido completamente de las manos el Twitch. Ahora mismo Vladimir te mata prácticamente solo con mirarte. Y tu argumento de split push. De mandar a Sion a la side lane. No está siendo suficiente. Porque sin Sion no tienes engage. Rebel se va a llevar los objetivos. Tampoco es que puedas pelear sin esa front lane. Así que problemitas. Cuidado, cuidado, cuidado el knock up. Cuidado el knock up que responde con el corazón Javier. Que acaba cazando a Destruy. Se queda en medio de todo el capítulo final de Yumi. Para intentar salvar al mid later. No lo va a acabar salvando. Va a acabar explotando. Se lleva el asesinato a Davies. Van a acabar cazando también a Vali. Que se queda muy tocado. Se salva porque se le sube la gatita. Da la vida Manoloca por el equipo. Todo sea por salvar a los compañeros. El Sion poniendo el pechito por delante. No le queda otra. Tú bien lo has dicho Toad. Es que no tienen nada de front lane. La única front lane que hay. El Sion. La bola de carne. Cuando la bola de carne está ya. No hay nada que hacer. Se van a acabar llevando esta torreta de inhibidor. Sigue forzando Rebels. Con el power play del Baron Nashor. Este carril central. Y ahora mismo y Monkis que tiene que hacer un poquito de la tortuguita. Poner el autobús. Intentar aguantar el chaparrón. Pero es que tienes pocos argumentos a los que agarrarte ahora mismo. Tal cual. Ahora mismo es más fe. Yo creo que otra cosa. Alguna tinfa de milagrosa. Que Fede vuelva a hacer magia. Pero es que normalmente estamos acostumbrados a ver a Fede 5-0, 6-0. Fedeado con el equipo a las espaldas. Esta partida va a ser mucho más complicado. Tienes 3 ítems. Todavía te falta mucho para ser una bestia con Ezreal. Tienes a un Yasuo también por detrás. Son personajes que cuando te quedas por detrás del rival es difícil sacarles partido. Todavía no hemos visto ningún combo con Yasuo que te deje la boca abierta. Que digas, hombre, con uno de estos, pues por supuesto que ganas la tinfa, ¿no? Y la dificultad que tiene Massi Monkeys. Que por cierto, cuidado aquí el posible flanqueo. Cuidado, cuidado la ulti de Renata para entrar con todo. Inicia Rebels. Manolo Gap que se queda otra vez desposicionado. En medio de todo el mundo le van a castigar. Va a acabar cayendo. De nuevo el top laner del conjunto de Huesca. De Estruibali que tienen que acabar marchándose. Le vuelven a cazar. Es verdad que Sion no es el campeón más veloz del juego. Si además no puede pues embestir. No puede marcharse. Se ha quedado en tierra de nadie. Y esto acaba siendo inhibidor para el conjunto de los rebeldes. Que en 7 segundos van a perder el bufo de ese varón Nashor. Diferencia de 8000 de oro. Dragón otra vez en el río. Puede ser el tercero para Rebels que podría forzar ese punto de alma. Pero ahora mismo al conjunto de los monitos se le está haciendo de noche todo. Tan de noche, ¿no? Ahora mismo el vampiro que está acechando, ¿no? En cuanto salen de casa directamente tienen a Vladimir, ¿no? Ahí esperando. 3-1-7. Pega un daño brutal. Y otra vez lo mismo, ¿no? El control del mapa que es nulo. Fíjate la visión que tiene Rebels en esa parte derecha de la jungla. Se han colado como Pedro por su casa. Fede que ha conseguido escapar. Es verdad. Ha podido evitar la cazada de Javier, pero tampoco ha aportado daño a la FAE, ¿no? Y Sion, por mucho que sea Sion, no aguanta lo suficiente ni mucho menos. Es que todavía no hemos visto, ¿no? Ninguna teamfight en la que Monkeys haya podido aprovechar ese combo que puede tener. En la que haya podido pegar Fede más de 4 segundos, ¿no? Ni que sea para ver realmente si puede tener daño para bajar a todo el mundo. Y da la sensación, Adler, de que esto es un poco la de ir remando y remando y remando. Pero está prácticamente ahogado ya el equipo de Monkeys. Está Manolo Gap ahora mismo yendo a por un collar de ajos, ¿no? Se ha hecho ya un collar de ajos como el collar hawaiano de toda la vida, pero con dientes de ajos. A ver si Vértigo no le acaba chupando la sangre, ¿no? Porque ahora mismo lo tienen muy difícil. Ese Vladimir que va muy, pero que muy fuerte. Lo mismo para Javier, ¿no? Es que realmente todo el equipo de los rebeldes va realmente fuerte. De hecho, de los 5 miembros, 4 de ellos ya dan shutdown. Vértigo castigando la estructura del inhibidor en el carril inferior. Castigan ahora esa torreta de Tier 2 en el carril superior que va a acabar cayendo. 8 estructuras para el conjunto de los rebeldes. El conjunto de Huesca que no se atreve a salir de la base a buscar el enfrentamiento. No les falta razón porque si salen a campo abierto a buscar esa escaramuza, van a acabar siendo asesinados. Está complicado, ¿eh? Y además ahora la split push es imposible porque mira dónde están las oleadas, ¿no? No hay forma humana de que Sion llegue en ningún momento a tocar esas torretas de la base. Limpias aquí las oleadas como puedes y vamos a ver si cazan algo. Cuidado, cuidado Manolo Gap que va con toda la embestida que es buena. Van a intentar cazar a Davies que se quedaba por detrás. El knock-up que es bueno. El mono que intenta salir con la copia. Destru que activa la ulti, último aliento. Van a intentar cazar a Davies que va a acabar cayendo. Pero a qué precio porque además tiene Ángel Guardián. Acaba cayendo Destru. Cazan al conjunto de E-Monkeys que está saltando por los aires. Doble para Davies. Cae Destru, cae Fede, cae Fendras, cae Bali. Javier que está ahora mismo intratable. Esto que puede ser partida para el conjunto de los rebeldes. Es un ace para los de David de Gea. Que ahora mismo con la posibilidad, con todas las oleadas. Van a acabar cerrando esta partida. Le ha salido cara. Para forzar esa escaramuza en el carril superior. Al conjunto de los monitos. Victoria para Rebels, Toad. Directamente ya la desesperada. Ya no sabes ni qué hacer. Ves que te están entrando como quieren. Prácticamente a la base. Así que tenían esa bala. A ver si podían cazar a alguien. Y después en el 4 contra 5 favorable. Sacar algo de provecho. No ha sido así. No lo han conseguido. Así que han acabado perdiendo la partida los monos. Victoria para Rebels. Nosotros vamos a hacer la última pausa de la noche. Y en seguida estamos de vuelta. Para hacer un poco la recapitulación. De todo lo que hemos tenido en el día de hoy. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 abatir y nos decía, por ejemplo, en el día de hoy Java, que él siente que no hay ningún equipo ahora mismo que pueda plantarles cara. Tú decías que crees que podéis ser los mejores. ¿Cómo de cerca, cómo de lejos ves ahora mismo ese equipo de Kase, que ahora mismo es verdad que son mejores de uno, pero son los líderes de la clasificación? A ver, creo que las dos partidas que perdimos, una nos chisearon y entramos en panic, pero o sea, lo hemos arreglado ya. Y la otra que perdimos ahora mismo no me acuerdo Tengo memoria de vez La otra que perdimos fue contra... La coin flipeada, ¿no? La coin flipeada Ah, sí, fue contra Guasones que dominamos todo el early, pero luego otro jugamos Creo que en bot 5, creo que podemos ganar a Kase Os veis realmente con aptitudes y posibilidades Es verdad que es lo que se espera un poquito de vosotros, ¿no? En cierta manera tenéis como esa presión de que sois uno de los proyectos fuertes Yo te iba a preguntar un poco por lo que viene estas próximas semanas con el cambio de parche constante Hemos vivido un parche muy fuerte con el 12.10 El 12.11 que llega la semana que viene Además arranca la LEC este fin de semana Entonces yo quiero saber cuál va a ser vuestro plan de estudio en cierta manera para adaptaros a este nuevo parche si vais a estar muy pendientes de la máxima competición europea si vais a estar tomando nota o si tenéis alguna idea de lo que vais a hacer para encarar el 12.11 A ver, creo que todo el mundo lo sabe pero el escalado está OPE ahora mismo Te pillas escalado en bot escalado en top escalado en medio escalado en jungla y ganas la partida Básicamente es eso Es un meta bastante divertido Bueno, divertido sobre todo en los finales de partida cuando sale una partida tan redonda De verdad, enhorabuena de nuevo por esta victoria Nos alegramos un montón Gracias por tenerte por aquí, David Nos vemos en la próxima y mucha suerte en las próximas jornadas Muchas gracias Que vaya bien, David Hasta luego Un abrazo A toda la gente, ¿no? También de Rebel porque es un equipo que ha sufrido, ¿no? En ese primer split era un equipo obligado, ¿no? Realmente, prácticamente a ganar Están en la necesidad casi casi de ganar el split para poder jugar ese ascenso Pero antes de nada vamos a ir nosotros con nuestro maravilloso MVP del corte inglés Intelomen Vamos a ver quién se lo ha llevado en esta partida Va a ser precisamente el bueno de Davis, ¿no? Se lo podríamos haber dado justo antes de que se despidiera Lo verá después por supuesto la retransmisión Ha sido una maravillosa jugada por su parte Yo creo que bueno Hemos visto aún Davis que poco a poco hay que tener en cuenta que viene de un split ¿no? Sin poder o sea, sin haber estado compitiendo ha estado un poquito más relajado centrado en el stream Quizá le costó un pelín ¿no? Entrar en esa dinámica ¿no? de competición pero poco a poco no, ya se va adaptando Partida cómoda de Davis con el Rey Mono Lo que sí que vamos a hacer nosotros es recapitular un poco lo que hemos vivido en esta sexta jornada en que arrancábamos el pistoletazo de salida lo dábamos con ese Herbalife Real Betis contra Z que se acababa llevando el conjunto de KSEO Movistar Raiders contra KSE Esports continuaba con la victoria del nuevo líder en solitario KSE Esports Guasones que se imponía en el tercer partido de la jornada contra AIM Esports cuarto partido que se acababa llevando Falcons denegando la posibilidad de coliderato a los magos y hemos cerrado esta jornada pues con el partido que acabamos de vivir con la victoria de Rebels Gaming contra el conjunto de E-Monkeys ese de Huesca ahora mismo la tabla pese a que KSE está en solitario Toad bastante apretada Ahora estamos viendo ¿no? Líder en solitario el vigente campeón con esas cinco victorias tan solo una derrota después empatados todos ellos dentro de los puestos de playoff tenemos con 4-2 a Zeta a Rebels a Wizards Falcons y Guasones y como aspirantes una victoria por detrás y Monkeys pero es que después de ahí tenemos un salto importante ¿no? Tres equipos pasándolo francamente mal esa academia de Movistar Riders junto con AIM que tan solo cuentan con una victoria en estos seis primeros partidos y Herbalife Real Betis que conocemos ¿no? de sus problemas que han tenido tanto con la alineación todavía no conocen esa primera victoria vamos a ver también cómo quedan nuestras predicciones a ver cómo están porque es verdad que ha habido alguna que otra sorpresita y tenemos cambio de líder ¡ahí está! Lo hemos dicho en la previa las redes sociales sabían cosas sabían cosas la gente de Twitter que es sabia y es soberana el falconazo líder en solitario Twitter es verdad que ya no tiene esa puntuación exagerada ¿no? que nos pusieron en la jornada ayer que tenía 171 puntos pero ahora los tenemos que habían hecho pleno líderes en solitario con pleno en esta jornada tú y yo que estamos un pasito por detrás nos hemos quedado un punto por detrás porque íbamos precisamente creíamos que iba a ganar Wizards y Falcons ha dado la sorpresa Cardenete un poquito más por detrás y Bebe que cierra en la cola con 19 puntos está muy apretado esto al igual que la clasificación general pero ojo nuevamente más las redes sociales dando el sorpresón Totalmente ¿no? así que líderes merecido oye era un triple de los que podía pasar ¿no? por como venía jugando también Falcons vamos a ver antes de cerrar chicos cómo queda la próxima jornada séptima ya que abriremos con un duelo de necesidades con ese Movistar Radio Academy contra Herbalife Real Betis intentará conocer por primera vez el sabor de la victoria en este speed seguido de un Z-AIM partidazo también en el que AIM puede intentar una vez por todas levantar el ánimo continuará con ese K6 por contra Pimong y Sociedad Deportiva Huesca en la búsqueda por alcanzar esos puestos de playoff partidazo el que tendremos a las 9 entre Rebels y Wizards en esos aspirantes a la segunda posición al igual que ese Falcons contra Guasones que cerrará la jornada muchísimos duelos directos en esa séptima jornada que al final oye el hecho de que haya pues 5 o 6 equipos en una victoria de diferencia hace que prácticamente todo pues vayan a ser esos duelos directos ¿no? vaya menú que tenemos para esa jornada 7 que va a ser bueno el arranque del segundo tercio de temporada es verdad que vamos a llegar a la mitad dentro de muy poco pero lo que sí que tenemos que hacer es agradecer ¿no? a nuestros patrocinadores a los que hacen posible todo esto al Corte Inglés Intel Omen y MAU que un día más pues nos han permitido disfrutar de esta League of Legends de Superliga Segunda el Corte Inglés Toad ha sido maravilloso ¿no? poder compartir con todos vosotros otra jornada lo dicho esta competición por supuesto que vuelve el martes que viene mañana tendremos como no puede ser de otra forma jornadita de Superliga nosotros que nos despedimos por hoy un abrazo a todos nos vemos muy prontito chao chao hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!